¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! Perú volvió a un Mundial luego de 36 largos años y su gente, como en todos los procesos eliminatorios, acompañó a nuestros 11 guerreros no solo desde el estadio, sino también desde la Plaza de Armas. ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! Perú volvió a un Mundial luego de 36 largos años y su gente, como en todos los procesos eliminatorios. Un experto en la materia, analizando emociones, el doctor Tomás Angulo nos adelantó antes del partido, cómo iban a reaccionar las personas después de una victoria. Podemos estar unidos. Mira, el fútbol une más a los peruanos que la Teletón o un gobernante. El fútbol une. Y los peruanos hemos disfrutado de este abrazo que nos hemos dado todos, de este cantar el himno nacional juntos. ¿Dónde has visto tú eso? Ya quisiera algún gobernante político, ya quisiera algún congresista, alcalde, tener este nivel de convocatorio, este nivel de aprecio, este nivel de amor. Y ahora, reconociendo que los peruanos podemos ser un solo equipo, una sola fuerza, un solo himno, tú te puedes dar cuenta que entre nosotros algo está cambiando psicológicamente. Muy nerviosos todos esperaban el ansiado gol. Y Jefferson Agustín Farfán Guadalupe hizo que la esperanza se convierta en realidad. Cristian Ramos, una de las sorpresas en este proceso clasificatorio, marcó el gol que nos dio la tranquilidad y así estalló la plaza. ¿Cómo te sientes después del partido? Ay, es el momento más feliz de mi vida, de verdad. De la vida de todos los peruanos. 36 años hemos tenido que esperar. Y vamos a estar en Rusia 2018, carajo. Emocionado. No, no me ha pasado bien esto. Y la verdad, ahora que la paduna se traiga en todas sus palabras, compadre. Ahora nosotros demostramos que el Perú, el mundo, el mundo, el mundo, todo lo puede, compadre. ¡Esto, caso, señoras y señores! ¡Volveremos al mundial! ¡Volveremos al mundial! ¡El Perú, el mundial! Perú, hoy está en el mundial de Rusia 2018. Y no nos queda nada más que festejar con euforia esta clasificación tan esperada. Porque, como dicen, no hay mal que dure 36 años. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Pero, en un año pasado, no nos iba a aguantar Nueva Zelanda. ¡No, es mal fin!